Como la vine buscando durante toda mi carrera. En medio de la alegría de los argentinos por la clasificación para la final, Messi lo hizo oficial. Lo sabíamos el primer partido. Antes del Mundial ya lo dejó entrever, pero ahora lo ha confirmado. Falta mucho para el siguiente. Pues sí chicos, lo que muchos no querían escuchar, lo que muchos se resistían a vivir, ya lo ha hecho oficial Leo Messi. Las 2 y 20 de la madrugadora española, Estadio del USAIL, Leo Messi que atiende a los periodistas argentinos y algunos más. Y habló de varios temas y empezó confirmando lo siguiente. Es un orgullo poder terminar mi recorrido en los Mundiales jugando esta final. Es algo emocionante lo que estoy viviendo. Seguramente que el domingo va a ser mi último partido en un Mundial. Son muchos años ya. El siguiente en 2026. Ya no creo que me dé. Así que espero terminar de la mejor manera. También agregó lo siguiente. Estoy disfrutando muchísimo todo esto. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo un sacrificio muy grande. El último partido que jugamos fue con un alargue que no fue nada fácil. Llegábamos cansados, pero el grupo volvió a sacar fuerza de donde no tiene para dar un plus más. Hicimos un partido muy serio. Sabíamos que iba a ser el partido que fue. Así lo valoró en la rueda de prensa Leo Messi. Diciendo también preparamos el partido muy bien. Sabíamos que ellos iban a tener la pelota porque en el medio tienen buenos jugadores. Pero íbamos a tener nuestra ocasión porque se desordenan rápido. Preparemos muy bien el partido. Me siento feliz durante todo este Mundial. Estoy disfrutando muchísimo y por suerte pude ayudar al grupo para que las cosas salgan. Así lo dijo. Por tanto, un Messi que confirma que ya no va a llegar al Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Una noticia que ya todos preveíamos, pero que mucha gente, como decimos, se resistían a escuchar. Y es que esta decisión de Messi es una gran decisión. Una retirada a tiempo es una victoria. Algo que, por ejemplo, no está haciendo un Cristiano Ronaldo que se resiste a abandonar. La selección portuguesa, a pesar de tener casi 38 años y quiere llegar a los 40 prácticamente a jugar la Eurocopa de 2024. Un error teniendo en cuenta que ya los últimos partidos han estado en el banquillo. A ese extremo no quiere llegar un Leo Messi que sabe que tiene que dejar en todo lo alto la selección argentina tal y como lo está haciendo. Veremos si va a llegar o no para la próxima Copa América, pero confirma Messi que no llega al Mundial 2026. Cerrará su andadura con 5 Mundiales y 26 Encuentros Oficiales. También batiendo ese récord que tenía desde hace ya mucho tiempo el alemán Lothar Matthaus con 25 partidos jugados. La pulga que se va a quedar con 26 en lo más alto también de participaciones mundialistas.